¿Saben lo que estoy haciendo por acá? Estoy chequeando nuestra aplicación de EBTV Miami y es que de verdad funciona maravillosamente para que usted pueda conectarse en vivo con nuestra programación y recuerde que seguimos en el 81 de Concas y precisamente buscando mayores ventanas para contribuir al rescate de la libertad en Venezuela nuestro CEO Carlos Méndez, como ya se lo dijimos antes de la pausa, se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro en la ciudad de Washington. Vamos a ver el siguiente reporte de nuestros compañeros de Noticias EBTV. EBTV y la Organización de Estados Americanos se unen en pro de la democracia en Venezuela. Así es, nuestro CEO Carlos Méndez se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro para coordinar estrategias en pro de la libertad de expresión en nuestro país. De esta manera y coordinando en el ámbito informativo todo lo que fortalezca los procesos democráticos y que vayan en defensa de los derechos humanos es prioridad en EBTV Miami. Más información a través de nuestra web www.ebtvmiami.com y también en nuestras redes sociales. Así que tiene que estar preparado, se vienen muchas más sorpresas y obviamente EBTV Miami luchando por el rescate de la democracia en Venezuela. Se lo vamos a ver de inmediato cómo transcurren las principales vías del sur de la Florida y es que el tráfico es el dolor nuestro de cada día. Ahí tenemos, qué raro, un incidente reportado en la I-75 hacia el sur. Actividad policial en Broward en la I-75 antes de la salida 11B. Eso es en Sheridan Street, carril de la izquierda obstruido. Esta actualización fue hace menos de 8 minutos a las 7 y 31. Dice que es un incidente menor. De todas maneras, la gente que viene bajando de Weston debe tomar en cuenta esta previsión porque está a la altura de Sheridan. Los que vienen bajando de Weston por la I-75 para empalmar con la Palmetto tienen que verificar esta situación. Ahí tenemos la 826 con 25 calles. La Palmetto se mueve bastante bien a esta hora en ambos sentidos. Allí lo aprecian, buena opción para los que están saliendo de sus hogares. Vamos a verificar otras de las cámaras de vigilancia de tránsito que están en la zona metropolitana de Miami. Y allí tenemos la 826 con la 67 avenida. Allí ya se aprecia un poco más de tránsito. Y verifiquen ustedes bien la situación de las principales vías antes de salir de sus hogares. Vamos a chequear otra de las cámaras que nos presenta nuestro equipo de producción a esta hora en los diferentes puntos de la ciudad. Ahí tenemos la I-95 a la altura de la 119 calle. Extrañamente, como lo reportábamos ayer, pues la I-95 ha estado bastante ligera de tránsito en este comienzo de la mañana de ayer martes y de hoy miércoles también buena opción a esta hora la I-95 para los amigos que se desplacen por este sector de las 119 calles. Verificamos otra de las cámaras. Esta es la I-75 a la altura de la calle número 154. Bastante fluido el tránsito en este sector de la I-75. Como ustedes aprecian, pues no se observa ningún embotellamiento o ningún tráfico lento a esta hora. Es importante entonces que tomen en cuenta las previsiones del tránsito, pero es buena hora para salir, quizá para quedarse dormido un poquito más en esta época de vacaciones escolares. Qué sabroso, porque cuando vuelvan las clases, pues vuelve el dolor de cabeza en una ciudad que de por sí vive congestionada. Les decíamos que el tema de las enfermeras sigue dando dolores de cabeza y las que más lo sufren son precisamente ellas. Ya llevan más de dos semanas en protesta, aseguran que no van a cesar y sencillamente no hay respuesta. Veamos la siguiente nota. Esto no es una lucha política, es una lucha gremial, es un llamado que hizo el Colegio de Enfermería y estamos unidos por la misma causa. Quiero decirle que vamos a seguir esperando los nuevos lineamientos que diga la licenciada Ana Rosario, a ver qué respuesta nos tiene. Piden recibir por lo menos la cuarta parte de lo que ganan los militares venezolanos y rechazan los bonos acordados por la fraudulenta constituyente, pues explican que no es suficiente. A nivel comparativo y como dato es necesario destacar que un militar en Venezuela, en su menor rango, cobra 24 millones de bolívares al mes. Esto mientras una enfermera venezolana, con suerte, puede llegar a ganar 4 millones de bolívares. Fue un bono único solamente de 20 millones de bolívares que no nos alcanza absolutamente para nada. Y es que en una Venezuela sumida en la crisis se hace inalcanzable, incluso hasta la compra de medicamentos. Una becetacil de pediátrico cuesta 6 millones de bolívares, hasta 9 millones y hasta uno que hay en 29 millones de bolívares. No hasta cuándo. La solución, que no la hay tampoco en los hospitales, y mi hija necesita solución para limpiarle su naricita, y cuesta 5 millones de bolívares. No es justo. Así está Venezuela, con una economía insostenible y un poder adquisitivo pulverizado, pues según datos ofrecidos por el Parlamento Venezolano, la hiperinflación en el país acumuló 1.995.3% en los primeros 5 meses del año. Un bono único de 20 millones de bolívares para las enfermeras. 20 millones de bolívares. Eso, según las últimas cifras que a uno le llegan de Caracas, alcanza más o menos como para 4 kilos de carne y medio cartón de huevos. Y quizá se quedan cortísimos porque todo depende, pero el bono único, tomen, 20 millones de bolívares, con eso resolvemos el tema y todo el mundo vuelve a trabajar. Increíble, ¿verdad? Pero mientras tanto el señor Maduro, el dictador bien redondo, porque a ese sí no le falta comida, paseando, intentando obtener más dinero para que se lo roben los que están a su alrededor, como han hecho con los cientos de miles de millones de dólares que se han desaparecido para los bolsillos de ellos durante los casi 20 años de revolución. Pero como el mundo no es indiferente a lo que ocurre en Venezuela, Suiza, de manera individual, más allá de las sanciones de la Unión Europea, anunció nuevos nombres que entran en la lista de los funcionarios de la dictadura, a los cuales se les acabó la impunidad. La información fue difundida en un comunicado emitido por la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos, en el que además están incluidos los nombres de Tarek El Aysami, el ministro de Educación Elías Jagua, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral Sandra Oblitas, y el secretario general Xavier Antonio Moreno Reyes. El Aysami fue acusado de ser responsable de graves violaciones a los derechos humanos, incluida la detención arbitraria, el trato inhumano y degradante y la tortura. La orden también apunta a varios soldados de alto rango. Todos están sujetos a una prohibición de residencia y tránsito, así como a sanciones financieras. Detención arbitraria y tratos degradantes e inhumanos. Justamente la situación que lleva a los presos del SEBIN a mantenerse en un motín por varias horas ya, y aseguran que no van a cesar. Más adelante precisamente vamos a estar hablando con la madre de Lorenz Salet y también vamos a estar hablando desde Praga con Tamara Sujo con respecto a las denuncias de la Corte Penal Internacional para lograr algún día que Maduro llegue a la Hayas. Maduro, Maduro. Ese Maduro que van a ver allí, que está paseando por el mundo. Ahí lo tienen, mírenlo. ¿De qué está disfrazado? ¿De qué está disfrazado? Maduro en Turquía, obviamente, tiene vestimenta típica turca, y cuando decimos disfrazado nos queremos ofender, y esto es muy importante porque todo el mundo se agarra de todo, a la cultura turca, decimos disfrazado, porque mientras los venezolanos se mueren de hambre, él va a pasearse por Turquía con la primera combatiente, también luciendo ropajes turcos, con una cara de felicidad. Miren los cachetitos, ¿no? A esos no le falta comida, no le falta tranquilidad, él no sufre las penurias de las enfermeras. Vamos a seguir viendo las fotos, Yandri, para analizar un poco lo que es esta reunión, porque por La Plata Baila el Mono se dice que fue allá a comprometer las reservas de oro de Venezuela, a ofrecerle oro a Turquía a cambio de financiamiento, a ofrecer el arco minero venezolano. Pues allí lo tienen en un set de televisión, nos apunta nuestro equipo de producción, y ahí dice la gente de La Patilla, así como los lees, los escombros de Maduro están por doquier a lo largo y ancho del territorio venezolano. Sin embargo, el protagonista de este terror tiene tiempo en Turquía para farandulear. Son imágenes de Nicolás Maduro en el set del famoso programa de televisión turco Dirilis Ertegrul, que se transmite en 65 países en el distrito Beikos de Estambul, en Turquía. ¿Qué le estarían preguntando? ¿No le estarían preguntando por Maradona? ¿Qué opinó del espectáculo de Maradona? No sé por qué digo, como los dos son igual de gordos o por los narcosobrinos, que tenía esa cara Silvia así como que, menos mal que no sé turco, porque te insultaría en turco. Ahí, miren, le dijeron, ¿qué tal los narcosobrinos? ¿Cómo la estarán pasando de paseo en Nueva York? Y entonces pone Maduro esa miradita así como que, no te entiendo nada, pero la tuya por si acaso. Y Silvia con ese turbante que dice, no parezco, pero soy. ¿Qué será, Carlitos? Dime tú. ¿No sabes? Vamos a la pausa, mejor. ¡Gracias!